Caballito que mete bien las patas Caballo que por ahí está pesado, está pesado el terreno El caballo se encuentra en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires Es un caballo relajado, manso Caballo que es manso para la montada, como pueden ver Caballito que si se detiene en la rienda, caballo se queda quietito Caballo de 1.43 de alzada Caballo nuevo, va a cumplir 4 años ahora en diciembre Caballo que tiene papel, está inscripto, criollo puro De pelaje lobuno Lindo animal Caballo que todavía tiene cosas para aprender Caballo que se maneja bien con la rienda No hay que andar haciéndole seña con el rebenque Para quien quiera armarse de un caballo nuevo Vistoso para alguno que tenga algún emprendado para desfilar Caballo lindo, de lindo físico El caballo se entrega con la documentación sanitaria correspondiente El flete corre a cargo del comprador Tenemos fleteros conocidos que viajan a todo el país Podemos facilitarle los contactos para que se comuniquen y averigüen el costo de los mismos Caballito que se usa con un frenito quebrado Abrirle si querés la boca, le vamos a mirar ahora los dientes Esto para que ustedes puedan ver la mansumbre del animal No se recomienda para la gente que no sabe Un caballito de total confianza Muy mansito Muy dócil el caballo Bueno, acá le vamos a mostrar en detalle el lobuno Caballo de 3 años y medio Para cumplir 4 ahora en diciembre Caballo criollo, inscripto, castrado Es un caballo que está Que se le dice comúnmente vinsudo Es un caballo que con los otros caballos machos Es un caballo un poco agresivo Pero después es un caballo super manso Caballito que, como dijimos, de aplomo Es un poquito izquierdo cerrado de mano abajo Después es un caballo de buen pecho De buena estructura De buen hueso Caballito que, como ven, tiene una pisadita hacia adentro Un buen caballo de buen físico Caballo que se vende por manso Para gente que tenga un poquito de manejo Ahora se lo vamos a mostrar bien Vamos a hacer algunas pruebas Que no son recomendables para gente que no sabe Pero sí, simplemente se hacen para demostrar Que el caballo es manso Caballo que ha participado de exposiciones Tiene una pequeña cicatriz ahí Que es el cuero Lindo caballo, linda estructura De buen hueso Caballo de buen cuarto Criollo puro Se entrega con los papeles para hacer la transferencia Quien quiera hacer la transferencia Muy lindo animal De 1.43 de alzada Prototipo bien del criollo Ahora si querés Le vamos a mostrar Caballo es manso Un caballo que está acostumbrado a estar a box Ha estado enmantado Que ha estado preparándose para competir En 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 las exposiciones ¿Sí? Como pueden ver El caballo es manso Enseguida se pone a comer Lo que sí Es De recalcar que el caballo Tiene Cuando está con otros caballos machos Es un caballo Que es bravo ¿Sí? Hay que tener cuidado De no dejarlo encerrado En algún corral Con algún caballo macho Porque Es un caballo que se pone bravo ¿Sí? Esto simplemente se hace Para demostrar La mansedumbre del animal ¿Sí? El caballo está atento Pero es un caballito Manso Dócil Ahora se lo vamos a mostrar Luego en sillando Y en movimiento Esto simplemente Para que ustedes puedan apreciar Que el caballo es de empelo Que el caballo Es un caballo manso De confianza Para las patas Siempre hay que tener cuidado Estas cosas No se recomiendan hacer A la gente que no sabe ¿Sí? El muchacho que lo está Que lo está mostrando Es la persona que lo ha domado Por eso son maniobras Que se hacen Simplemente para que ustedes Puedan apreciar No para que lo repitan Si en el caso De que no sepan Para que no hagan estas cosas Sin con el conocimiento necesario Lindo caballo lobuno De buen cuerpo Buena estructura Caballo ancho de pecho Como pueden ver ¿Sí? Les recalco nuevamente La plomo Para que vean Caballito que no tiene Ninguna dificultad Que no es tropezador No afloja No tiene ningún problema Simplemente se muestra Para que se vea Que la plomo No tiene la línea Ideal ¿Sí? De lateral El aplomo está perfecto De mano y de pata Ahora se lo voy a mostrar Encillando Le recomendamos Que miren todo el video Siempre Para que puedan apreciar Todos los detalles Muchas veces Las preguntas que después hacen Están Explicadas En los videos Les recomiendo Que se suscriban En el canal de YouTube En la campanita Y de esta forma YouTube Lo va a estar Notificando Cuando se cargan Nuevos videos De caballos Esto les permite Poder Poder ver Siempre Los nuevos caballos Que se van cargando Y De esta forma Acceder A un Al caballo Que estén buscando Este caballo Se recomienda Para gente Con un Manejo básico No parecía ser Un experto Pero tampoco Es para principiantes Para gente Que no sabe Caballos Manso De confianza Bueno Ahora se lo vamos A mostrar Para que puedan Ver el caballo Como es Para la monta El caballo Se trabaja Con un Freno Quebradito Caballo Caballo Que se ha domado Con filete Se le ha puesto Un freno Quebrado Con patas Muy lindo animal Caballo Que es manso Para el lazo No es un caballo Que ha tenido La oportunidad De trabajar En campo Haciendo apariciones Curando terneros Enlazando Pero un caballo Que es manso Para el lazo Y no presentaría Ninguna dificultad Hacerlo Es de sidera Para llevar Cosas A las hinchas Cualquier cosa No tiene ningún problema Pero no es un caballo Que esté trabajado En el campo Con hacienda De forma permanente Un caballo Que es nuevo de doma Que es muy manso Pero no habría Ningún inconveniente De hacerse Para el lazo Como pueden ver Un caballo De buena monta Caballito Que se queda quietito En la monta Hay que saber montar Nada más Caballo criollo Un cripto Para cumplir Cuatro años Ahora en diciembre Luego vamos a pasarle La ficha Para que puedan ver La sangre del animal Bueno acá le mostramos El caballo Como dijimos Es de sidera Caballito manso Para la cincha Caballo que es manso Para el lazo Para el revoleo No es un caballo Que se ha trabajado En el campo Haciendo la Curando ternero Y eso Pero es un caballo Pero es un caballo Que no debería presentar Ninguna dificultad En ese tema Caballito manso De abajo Para gente Que tenga un poquito De manejo Un caballito Tranquilamente Que lo puedan dar Caballo nuevo De cuatro años Ahora en diciembre Muy lindo animal Para quien quiera Comprar un caballo Para un campo Para un campo Chico Por una estancia Caballo fuerte Grueso Lindo animal Si el caballo Que está acostumbrado A andar en el pueblo Está acostumbrado A los autos Para desfile Caballo relajado Por ahí Estos caballos Que se han domado Para Para las disciplinas Del criollo Son caballos Que no están Tan acostumbrados Como el polero A trabajar Con la mano Y con la pata Pero un caballito Tranquilo Caballo Que no le tiene No le tiene miedo al lazo Que se enrueden las patas De cuatro años Todo está Que no le tiene miedo Tres 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 Mato Tres 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 Gracias por ver el video. Si querés hacerle una atropellada para allá, para el fondo y traerlo para acá, allá, frenate por ahí. Así se pueden ver la gente cómo frena. Les recomiendo que miren todo el video. Muy lindo animal. Se entrega con la documentación sanitaria correspondiente, para que vean el frenito. Es un frenito quebrado en tres, con un salivador, patita chiquita, con la barbada larga. Es un caballo que todavía puede seguir aprendiendo cosas, que puede seguir mejorando. Siempre y cuando se lo trabaje con cuidado, con una buena mano. Caballito que tiene muchas condiciones de mansedumbre. Por cualquier consulta se comunican al número de WhatsApp, que está en la publicación. Mi nombre es Héctor Díaz, médico veterinario.